Es verdad, pero además una joyería que esté diseñada para que tú puedas librar mejor con el universo. Así es. O sea, es en base a la fecha de nacimiento, se les hace un estudio, pero ¿en qué te basas? ¿Es una carta astral? Es una carta cabalística. Es una carta cabalística, exacto. Entonces, con tu fecha de nacimiento te saco tus planetas y vemos qué planeta rige cada una de tus actividades o de tu personalidad. Entonces, lo que tú quieras trabajar, por ejemplo, si quieres mejorar tu carácter y vemos que tienes Marte con Saturno, que es una combinación bastante fuerte. Entonces, sobre eso, yo te recomiendo la joyería que debes de usar. Tú decides si la usas o no la usas. Y si gustas, también se te pueden dar una serie de meditaciones. Te digo que mantras bajar para hacer tu meditación, con respiraciones, posturas, con mudras. Y todo este conjunto ayuda para que más rápido tú puedas empezar a controlar tu carácter. Muy bien. Porque muchas veces dices, es que lo que yo dije no lo quería decir y te sientes fatal porque lastimaste a una persona o porque tú misma reaccionaste mal. No mal, sino reaccionaste como no debes de reaccionar. O incluso no dijiste algo que tenías que decir. Igual, igual, porque tampoco hay que dejarse, ¿no? Todo lo puedes decir amorosamente, tranquilamente, para que tampoco la gente abuse de ti. Sí, exacto. Entonces, todo esto a través de tus gemas, de tus metales y de consejos, de pláticas, consultas cabalísticas, puedes ir manejando. Las consultas cabalísticas, yo recomiendo una cada semana durante un mes. Porque te explico tu pentagrama, te explico todo lo referente a tus planetas y el efecto que tienen sobre ti. Claro. Y ya después hago una consulta cada mes, porque durante ese mes te dejo como tarea. Sí, porque no nada más es que ya se te resolvieron. No. No, hay que seguir la disciplina, ¿no? Así es. Y tú tienes también que trabajar la parte que quieras trabajar, ¿no? Entonces, durante un mes, tú vas a ir trabajando, vas a ir viendo cómo cambian tus reacciones. Si tienes la costumbre de meditar, bueno, pues medita. Si no tienes la costumbre de meditar o el tiempo, puedes poner tu mantra en tu casa antes de salir. Puedes escucharlo en tu coche, en tu oficina, a donde estés, lo puedes escuchar. Y ese también te ayuda mucho. Entonces, tienes un mes para trabajar lo que tú quieras trabajar. Y a través de un mes, tú te vas dando cuenta realmente cómo empiezas a cambiar. Muy bien. En el momento que tú entras con esta hermosísima tradición que es Nam Yoga, empiezas a cambiar increíblemente. Te cambia la vida, te cambia todo, porque nuestra finalidad es que se abra tu corazón. Que veas a todo mundo como realmente es, ¿no? Que somos, tenemos un ser divino aquí adentro y todos somos seres divinos. Y ahora en la actualidad ya está como muy abierto para todas las personas. Todas las disciplinas son herramientas para que podamos ir creciendo, ir uno internamente para poder estar bien. Así es. Y entonces vemos bien a las personas o incluso a ellos nos van a vibrar, pues van a sentir nuestra vibración. Así es. Y a través de todas estas herramientas que nos dan Nam Yoga, tu aura se vuelve más fuerte y más luminosa. Como un escudo además, ¿no? Exacto. Entonces, te empiezas a dar cuenta cómo la gente se te acerca y te empiezan a platicar sus problemas y los retos que han tenido. Entonces, es hermosísimo porque ahí es donde puedes empezar realmente a dar tu servicio, ¿no? Mira, Flor, te traje esta pirámide, esta pieza es una de las que yo hago. Sí, estaba yo viendo ahí en tu página que están hermosas, ¿no? Sí. Y me decías que las haces, las diseñas y las haces así físicamente. Así es. Esta piedra la pulo yo y esta es una cruz de Ankar, es una cruz egipcia que es la llave de la vida, la transformación. El triángulo que tenemos los tres planos, que es el plano físico, aquí a la mitad, es el plano espiritual y aquí es el divino. Y Dios, la energía superior en que cada que crea, está aquí. Este es un cuadrado y tiene la estrella de David, que es el equilibrio. El equilibrio es lo masculino, lo femenino, la fuerza, la intuición. Y además estoy viendo que tiene una piedrita roja que es un rubí. Tiene un rubí que representa la vibración de Marte, porque mi primer planeta es Marte. Entonces, todo esto va armonizando el espacio en donde tú lo pongas. Esta pirámide tiene la cualidad de que no permite que ninguna vibración baja entre al espacio donde esté. Es protector. Claro, está trabajando de por sí la piedra, los símbolos y la forma, ¿no? Y es otra cosa importante, que tenemos aquí un triángulo y aquí tenemos un cuadrado, ¿no? En Nam, en Kabbalah, sabemos que la pirámide sobre un triángulo, sobre un cuadrado, es que el espíritu domina sobre la materia. Sí, qué bien. Sí, eso es también otra. Y esta pirámide tiene, bueno, muchísimos, muchísimos secretos kabbalísticos que se pueden ir platicando y explicando, pero es una pieza muy hermosa. O sea, si tú te pones a meditar con la pirámide en la mano izquierda, tienes ciertas sensaciones. Si meditas con la pirámide en la mano derecha, otras sensaciones. Si meditas con la pirámide frente a ti, también. Es una pirámide que protege tu espacio, te protege a ti. Sí, yo les aconsejo a mis clientes que se la lleven cuando viajan, en los hoteles, hay muchas energías. Sí, en los hoteles hay muchísimas energías. En todos lados, pero principalmente en los hoteles, donde llegan tantas personas de todas partes y no sabes qué hay ahí, ¿verdad? Exactamente. Siempre se sienten, aunque sean de hoteles bonitos, pero siempre hay algo. Sí, hay energías. Entonces, esto protege de las energías de vibraciones bajas. Y también es muy buena para el corazón, corazón físico y emocional. Emocional cuando rompes con el novio, cuando tienes un problema con alguna persona que tú quieres, que aprecias o que amas, que sientes de veras que se te rompe el corazón, sientes aquí un dolor. Esta es muy buena también. Pues esas bellezas también las pueden conseguir. Bueno, ahorita en este segmento que va a ser el último nos decían, ¿nos puedes decir al público dónde te pueden contactar? Tus datos de contacto, teléfonos, página, ¿dónde pueden comunicarse contigo? ¿Para las terapias? ¿Para el estudio? Cabalístico y para adquirir estas preciosidades. Claro que sí, con mucho gusto. Pueden entrar a mi correo. Mi correo es dul000 arroba gmail punto com. Y en mi página está toda la información. Es dulcesanchez punto com punto MX. Ahí estoy a sus órdenes. Pueden contactarme a través de mi correo, de mi página. Podemos hacer consultas. Podemos por internet también, por Skype, por Facebook también. Tengo una página que se llama Comunidad en Armonía, donde constantemente estoy subiendo información de lo que estoy haciendo, las nuevas piezas que estoy haciendo, recomiendo la energía del día, la energía del mes. Recomiendo que metales, recomiendo que piedras pueden usar para diferentes cosas. Pueden contactar por ahí. Y ahí pueden acceder toda la información. Y te repito, qué bueno que están todas esas herramientas y que son para todas las personas que lo quieran adquirir. No como objeto a una joya, sino todas estas disciplinas. Así es. Entonces, no necesariamente tiene que ser una persona ya con mucho conocimiento de yoga, práctica, de meditación. Es para todas las personas. Es para todas las personas. Adultos y niños. Ah, incluso niños. Incluso niños. Desde bebés. Porque a lo mejor la mamá puede llevar un bebé, ¿no? Sí, claro. A que le hagan su estudio y que le empiecen a trabajar, pues no sé, su ambiente. Sí, puede tener su piedra en el... Como están chiquitos no se recomienda hacer nada de coñería. Nada de su cuerpo. Pero pueden tener sus cuarzos o sus gemas o lo que sea, lo puedes tener en su cuarto porque es la vibración de todos modos. Y ahora también te quería comentar que para el 21 de marzo, que es una de las fechas más poderosas energéticamente hablando, porque entra la primavera, entonces hice un video hermosísimo también, que pueden entrar a mi página y ahí va a estar. Y ahí lo está. Es uno de como de regalo, ¿no? Es un video donde grabé una clase y doy información acerca de las respiraciones, los mudras, el mantra, para qué sirve el mantra, para ponernos en armonía con esta hermosa vibración que empieza en marzo. Desde el 21 de marzo y que además se celebra de cualquier forma en todas las disciplinas y en todo el planeta. Así es, porque el planeta entra en su etapa sol, que es la etapa más hermosa. Nosotros también tenemos nuestra etapa sol. El día de nuestro cumpleaños, 52 días, es nuestra etapa sol. Entonces, cuando toda la fuerza, toda la energía, todo lo hermoso del universo, nos viene como regalo. Entonces, hay que estar abiertos para recibir esta hermosa energía de la primavera. Entonces, ¿nos podrías repetir tu página? Claro que sí. DulcesSanchez.com.mx Pues, amigos, ya nos vamos a ir. Vamos a tener que regresar. En algún momento vas a tener que regresar el programa. Con mucho gusto. Bueno, ahorita ya nos quedamos en lo de la joyería, pero es bien interesante y también importante que las personas, pues, podamos usar esas piezas que además son bonitas, pero que estén trabajando y nos estén sanando. Así es. Nos estén sanando. Y que corresponda a la vibración de tu planeta, porque muchas veces nos regalan o nos dan alguna gema y, pues, no. O sea, no fluyes. No fluyes. Entonces, dices, bueno, desde que me regalaron tan anillo. Pero me lo pongo porque, para que vean que me gustó. Que sí me gustó, pero dices, ¿qué pasa? Si tienes alguna joya que quieras modificar, porque ya sabes la vibración de tus planetas, también se puede hacer eso. Ah, muy bien, porque también eso es muy dada, que nos regalan piezas y que dices, ay, o porque este color, si ese es el que menos me gusta, y te lo dan, y te lo dan, y te lo dan. Sí, exactamente. Pues, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ti, Dulce, es tu programa. Bienvenida cuando quieras, es tu casa. Muchas gracias. Puedes regresar el tiempo que quieras. Gracias, Carolina Flor, encantada. Hasta pronto, amigos. Adiós. Y nos esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!